Amigos de Avicultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. En Pecuarios.com platicamos con Pablo Sherwell, analista de Rabobank, quien recordó la importancia de que el sector avícola invierta en la gestión de riesgos, pues esto permitirá una mejor preparación contra eventos internacionales que afectan su realidad, como el precio de los granos. La influencia aviar H5N1 fue catalogada como una amenaza global para la biodiversidad, esto luego de mostrar su potencial de contagio, incluso a especies no precisamente avícolas, como fauna marina y diversos mamíferos. Así fue descrita por la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, WCS por sus siglas en inglés. En la Universidad Estatal de California calificaron la situación de H5N1 de la avicultura como que está empeorando, en lo que va del año ya se contabiliza la baja de 1.3 millones de aves. Se prevé un posible desabasto de huevo y un alza en el precio. En el GCMA reportaron que para abastecer la necesidad de granos y oleaginosas en México en todo 2023, se tuvieron que alzar las importaciones de estos insumos en 6%. El maíz amarillo representó casi la mitad de estas compras. Luego del tema del cierre en Eagle Pass y el paso del año pasado, en la COFESE iniciaron una indagatoria el pasado 10 de enero. En la UNA esperan que esto derive en una dinámica renovada en los servicios ferroviarios mexicanos. Gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.